Para esa gente que está en contra de todo y a favor de nada, ya estamos aquí en la casa de Doña Lázara. Hicimos más de dos horas otra vez, pero llegamos ahora sí, con una despensa grandísima que la gente se ha estado cooperando. Ya han estado yendo hasta mi rancho a dejárnosla para que bajáramos. Cargamos un burrito, va a haber gente también en contra de eso, que por qué cargamos el burro. Hicimos dos horas por un camino tan horriblicísimo para llegar aquí. Y entonces acompáñenos a este recorrido. Qué bonito cuando nos unimos como mexicanos, todo México y la mitad de Estados Unidos. Nos estamos uniendo para cambiarle la vida a Doña Lázara. Hoy, desde ayer en la noche andábamos buscando un burro para poder ir. Encontramos con Doña Juanita uno que nos prestó aquí en el rancho, porque yo no tengo ni un perro, ni un gato, menos un burro. Entonces nos prestó este para que fuéramos a llevarle la despensa que con muchísimo cariño la gente está trayendo hasta la casa. Y están cooperando para que podamos llevársela. Entonces estamos grabando estos videos para que vean que lo que ustedes están mandando está aquí, está con ella, es para ella. Este es el mueble en el que vamos a ir con Doña Lázara, vénganse. A ensillarlo, ahorita les voy a enseñar a ponerle un juste. A hacer la carga. Y no falta la animalista que va a decir que pobre burrito, pero es gente que está en contra de todo y a favor de nada. A ver, verán. Vean cómo tiene aquí el hueso este bien saltado. Y esto es para que no le cale la carga. Vamos a ponerle los dos jugaderos, nosotros le decimos jugaderos a estos. Verán. Y el juste. Esto que ven ustedes aquí, que se le pone para la cola. Mira, esta es un margarito de tuba. La margarita, a ver si quiere subirse. Sí, es mansito al burro. Ese no es... Sí, se mira mansito de a tiro. Sí, es un mansito. A ver si hallamos el camino para allá. Sí, yo creo que está bien barañento, ¿verdad? Sí, barañento, ¿no? Yo pienso que casi no pasa gente y luego... Pues nomás la viejita. Para allá va a estar feo, pero de los labrules para acá porque va gente al agua, al pozo. Al de allí del... Pero para ir en remuda está por otro lado el camino, según. ¿Eh, sí? No, yo ya tengo años desde... Desde que me fui para Santo Domingo fui una vez y ya. Hace años, hace muchos años. ¿Iba usted a visitarla para allá? No, nunca voy. Pero aquella vez que dice... Sí, fui a visitar a mi tío cuando vivía. ¿Don Isidro? Sí. ¿Cuántos años tenía él cuando murió como cieno? Sí, ciento cinco tenía. ¿Cien cinco? ¿Y doña Lázara cuánto tendrá? Pues esa yo creo que ya tiene como más de... Como noventa y algo. ¿Noventa y algo? Pues sí. Yo le digo que ya es ser viejita. Sí. Yo casi tengo ochenta. ¿Y ya que usted cuando se acuerda de ella ya estaba grande ella? Sí. Sí, ya. Ya era grande ella. ¿Más grande que usted? Sí. Ah, entonces a lo mejor siendo de los noventa. Sí. No quiso, se quitó años, yo le pregunté. ¿Ah, sí? Se quita años para sentirse joven ella. No, ya está más vieja, si yo ya voy a ocupar ochenta. Entonces, mansito, no creo que ocupe el bozal con esto. ¿Ah, con ese? Sí. Ah, con el puro lacito, ¿vale? Ah, sí. Este se lo voy a poner si el amago se quiere subir allá. Sí. Pero así lo puedes tirar. Aquí le voy a bajar esta soguita. Sí, anda. Gracias, al retiro se lo traemos. Sí, está bien. Dice que está en unas barrancononas, a ver si nos barrancamos con todo el burro. Sí, sí, está bien feo. Sí. No, pero bueno, cuando ya iba estaba bien horrible ahí para pasar de aquel lado del laborel y ya ves que está en la casilla allí, en el papio. Eh. No, ahorita ya ni habrá. No, ya nomás queda la... Y para el arroyo estaba bien feo para pasar. Y se le está cayendo la casa a doña Lázara allá. No, yo creo que si se sale, se atiricia y se muere. Ah. Ándale pues, gracias. Yo le doy sus, eh. A ver si se acuerda de usted, ¿cómo se ha pedido usted? Yo, de la cruz. ¿Serán parientes? Ella también hizo la... Sí. ¿Cómo está la mesa? Sacamos toda la despensa que nos trajeron y la pusimos en costales para que podamos transportarla. Más fácil, para poder hacer una carga en un animal, es importante que sean costales de estos. Entonces pusimos toda la despensa allí, un saquito de harina y uno de maseca también. Y cargamos el animal. Es un arte poder cargar un animal. Yo en mis pasaditos de 18 años, pocas veces había hecho esto porque siempre lo hace mi papá. Porque cuidado que se te caiga una carga de maíz o de algo, es una regañada que no te la vas a acabar. Entonces, disculpen ahí la sencillez, pero es lo que pude hacer. Y hasta nos encontramos un pariente de mi filimón. Irene, ahí va. Ahí lo llevamos bien cargado, el pobrecito. Llevamos por el puertecito víboras. Como les dije, nos encontramos víboras por el camino. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Se movió. Aquí todavía el camino no se ponía tan complicado. Pero más adelantito casi está... No se podía caminar ni siquiera uno, menos un animal cargado. Para los que son conocedores, ¿cómo le conocen a esta planta? Nosotros aquí le hicimos yedra. Y hay personas que les hace mucho... Miren, quiero que vean el camino en el que vamos, el que está... Para el que se llega, con animales. Aquí la barranca, para desbarrancarse. Aquí nos vamos con Toifilemon y despensa. Mira, pero los paisajes sí están muy bonitos. Gente, ya no quiere pasar, le da miedo. Ay, 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 mi niño, aguas ahí. Te vas para abajo y... ¿Dónde vamos a parar? Es un camino lleno de espinas. Todas ellas son espinas. Ay, les decía yo que... Que por eso no es fácil venir. A ver. Pues estamos perdidos. El camino que era... Caminando, donde no pueden bajar animales como nuestro amigo Filemon. Está por otro lado. Y este no... Si aquel batallamos y nos perdimos, pero andábamos a pata, ¿no? Podríamos regresarnos cuando quisiéramos y como pudiéramos. Pero ahorita, con esta carga que le traemos al pobre Filemon, llegamos aquí y se acabó el camino. No, pienso yo que... Ahorita vamos a ver, a ver por dónde. Ay, no. Ya cuánto llevamos caminando, verán. Llevamos... Una hora. Más de una hora pasadito, una hora. Una hora quince. Entonces, vamos a buscar el camino. Si no, a ver qué vamos a hacer. Es que no hay nadie a qué preguntarle. ¿A quién le preguntas? Ay, Filemon. Estás asustado. Mira. Asómate. No, no veas. Te va a dar miedo, vente. Ay, vente, burrito. Ay, ay, cuérdate. Vean cómo vamos de hojas, el pobre Filemon. Uy, niño. Yo pues bien revolcado también. Uy, mi camisa. Mi camisa. Ay, ay, ay. Se pueden cambiar de lente. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Pues ya estamos a escasos 200 metros de la casa, doña Lázara. Llegamos aquí a recargar agua. Aquí es donde ella viene a... Por el agua que dice que sube... Ahí está el agua. Ahí es donde viene por el agua que sube en la cabeza que dice que sube hasta su casa. Qué camino tan complicado. Yo de veras pensé que el camino de Mula sí me dijo que estaba más largo, pero no nos dijo que estaba más complicado que el otro. Dos horas once minutos. Vean. No se acercan a ver ahí. Dos horas once minutos que hicimos. Entonces vamos a llegar. Con todo esto a ver qué... Cómo se pone la viejita y hasta acá se metió la... Hasta acá se metió todo la basurita. Pues bueno, vamos para allá. Ya estamos... Como quien dice en la casa, en el patio. Véngase. Ándale, niño. Está bien atascoso. No se oyen los perros. Si irá a estar... Mira. No están los perros. Pues ya llegamos. Buenas tardes. Se me hace que no está. Ha de haber ido por la manteca. Nos tardamos en venir. Pero vamos a descargar el burro porque pobre burro. Cómo viene, mira. Aquí vamos a dejar las cosas. Vamos a esperarnos un rato. A ver si llega. Vamos al ojo de agua por agua. Y por ahí. Aquí le traje su manteca. ¿Ven cómo viene? Llena de... De... Mira pobre burro. Ya para que comas acá. Sácate un rato. La carga que le hice. Llegó hasta acá, ¿eh? Pensé que no iba a llegar. Ahora sí puedes descansar, burrito. Pásense. Vamos a dejarles esto acá adentro. Está abierto toda su casa. Buenas tardes. Me da miedo. Tengo una silla tirada ahí. Oye el gato. Voy a meterme poquito en su casa. Pero es que se me hace muy raro que dejara las puertas abiertas y todo. La cocina. Ah, sí tiene cerrado ahí con un candadillo. Entonces sí anda afuera. Sí. Porque me preocupa que... Que esté... Un cuerno de venado. Se lo hallo por ahí tirado. Que le haya pasado algo. Pero ¿dónde dormirá? Buenas tardes. Ahí es tu cuarto. Ahí es tu cuarto. Tráete la luz, mago. Esto era de panes. Les di antes, pero ya no. Ahí es donde duerme. No manches. Ahí están las cebollas. Mira que todavía le quedan. Ay, Dios. La despensita que le trajimos yo creo que ya se la acabó. Aquí de... Ah, mira. Sí, ese era el saco de masaca que le quedaba. Ese es el saco de masaca que le quedaba. No, ya no le queda nada. Sí se lo terminó. Aquí hay que traerle el otro. Pero vean nomás la cocina. Cómo está caído. Ya se cayó todo. Esto también se está cayendo. Ese es el gato. ¿Eh? ¿Eh? En la mañana puso lumbre para... Croció lentejas. De las que le trajimos, mira. Acércale. Frijoles, son frijoles. Un destapado. ¿Dónde está el gato? Ay, pobre gatito. Vamos a meter la despensa. Vénganse. Vénganse por aquí. Ahorita yo pienso que ella a lo mejor anda trabajando acá arriba donde sembró. Aquí donde sembró. Ay, no. Qué mala suerte no encontrarla. ¿Dónde le pondremos la maseca? Es que siento que si se la dejamos ahí no la va a poder meter ella. Esta es la manteca. La echamos en este costal para que no se... No se nos rompiera el saco. Todo esto... Ay, verás. Pues es de lo que la gente mandó. Yo no tengo ni un peso. Si yo les hago el favor de tráselo. No tengo ni un cinco, dijo doña Lazara. A ver. A ver si no se lo ruñan los ratones. ¿Dónde se lo pondremos? Allí. La cubeta de manteca. Aquí. Ay, no. Vamos por el otro costal. Ay. A ver. Le trajimos también. Este... Este es mi termo. Ya no traigo ni agua. ¿Dónde se irían las avisas ahí enfrente? Le trajimos rollo. Y el abrigo que le traíamos se llenó de puras basuras de corte del camino, mira. Híjole. Es que era un... Sí, los perros. Sí. Los perros. Sí, perros. ¡Uh! ¡Doña Lazara! Sí, perros. ¡Doña Lazara! ¡Doña Lazara! Por favor, te voy a venir por ese ahí. O agárrate de un lado. De un lado. De carajo. Una, dos, tres. Vente. Esta sí es despensa. Ay, está bien pesado. Pobre burrito. Pobre burrito, ¿cómo venía? Dale. Hasta la cocina nos metimos. Espérate, deja... Para el avión. Hay que ponérselo más para allá. Aquí hay madera, ¿no? Aquí le voy a dejar esto. Pero, sácalo porque viene bien remolido todo. ¿Viene remolido todo? Sí, bien, bien. A ver. Otro cuerno de venado. Y era las pobres papas que tiene. Aquí. Ay, no. ¿Cómo le hará ya para vivir aquí? Híjole. Vamos a ver cómo llegó esto. Voy a abrírselo para que ella cuando llegue al costal no piense que es otra cosa. Un disjunto o algo. ¿Verdad? Galletas. Llegaron bien aplastadas, pero es que no hay otra forma de llegar. Las galletas. Un costal de... De harina. ¿Dónde lo pondremos para que lo vea? Aquí, junto. A ver. A ver. Ah, está. Galletas, galletas, galletas. Ando sude y sude. No, pero... Más harina y azúcar. No, no hay dónde ponerlo. A ver si... Ahorita no la vamos a encontrar, verán. O aquí la esperamos mientras los perros... Los perros del burro come algo. Avena. Esto ya así está bien. Chocolates, más galletas. Ella que aquí ya busque lo que... Lo que a ella le sirva. Vamos a ir a checar cómo venía eso. Ay, Dios, qué cansado. Ya no llegamos y no escuchamos los perros. No está doña Lázara. Yo pienso que fue a buscar, a buscarnos allá para que le ayudáramos a traer el saco de maseca y de harina. Que dijo que quería que le ayudáramos. Fue al rancho. A mi rancho es donde va. A comprar su despensa. Hay mucha gente que está diciendo, para esa despensa mejor no le hubieras llevado nada. Y que para qué grabas y que no sé qué. Estoy hoy compartiéndoles esta historia. Y hay que ponerse también en el lugar de nosotros. Nosotros también somos de un ranchito de 100 habitantes aquí arriba. A dos horas de aquí. Entonces, es complicada la situación para nosotros también. Gracias a ustedes, a toda la gente que está donando y que está llevando la despensa hasta nuestra casa, que es su casa. Es posible traerle esto que le trajimos ahorita. Nos pasamos, me pasé hasta acá adentro para ver que no estuviera por aquí y que le haya pasado algo. Gracias a Dios, no. Lo que parece que pasó es que salió a la tienda. Pero el camino de mulas por donde le trajimos la despensa está por otro lado que por el camino que sube ella. Porque está un poquito más complicado, más empinado, no pueden pasar los animales. Vamos a hacerle un jacalito. Estoy buscando a la persona que nos va a ayudar a hacer un jacalito aquí a un lado. Aquí para que no esté en estas condiciones que estamos viendo ahorita. Y también vamos a ver si podemos, que su cuarto no se acabe de caer. Vamos a ponerle un castillo ahí con cemento. Ahorita no podemos entrar porque no está ella, no quiero meterme para allá. La viejita, pues aquí está, tiene frijoles recién cocidos. Todavía se siente que está caliente las brasas. En la mañana salió a buscar que alguien le ayudara a traer esto. Pero pues como veníamos por otro camino, no la topamos. Vamos a esperar un ratito aquí. Yo pienso, mi tía Carmela, la de la tienda, le va a decir que nosotros ya le traíamos las cosas. Porque ahí las compramos. Que también en el rancho, pues no hay la variedad de cosas que hay en una ciudad. Que ustedes, ¿por qué no le llevas esto? ¿Por qué no le llevas lo otro? Croquetas para los perros. En el rancho no venden croquetas para los perros. Entonces, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo. Estamos poniendo esto de buena manera, de verdad. Gracias a toda la gente que está confiando. En verdad lo estamos haciendo de corazón. No podríamos dejar pasar desapercibido esta situación que está pasando ahorita aquí. Muchos dicen, ¿por qué no te la llevas a vivir a otro lado, a un asilo? ¿Por qué no la metes en un asilo? La gente como ella, la gente de antes, es una gente que dijo, aquí me dejó mi viejito. Te la llevas para otro lado, se atirician y cuelgan los tenis. Porque ellos están acostumbrados aquí. Se despejan su mente sembrando su maicito, su frijolito. Claro que le vamos a preguntar, oye, ¿quiere irse a un asilo? Pero realmente pienso yo que no es la mejor opción, ¿no? Ya la gente está cooperando para su jacalito. Si alguien más quiere unirse a esta bonita labor, estamos cambiándole la vida a esta persona. Pueden mandarme un mensaje y con mucho gusto les pasamos la información. Muchas gracias.